Hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear un menú responsive para lo que es tu pagina web, bueno y les estare mostrando como quedaria el menú al final, miren que bonito es el menú, es full responsive, miren que bonito la transición y todo eso, en este caso le he puesto iconos, bien y a medida de que vamos poniendo el menú más pequeño pues miren como se vio el efecto acá de que se puso para la esquina, bien y cuando vuelvo se pone para la esquina y aquí miren como se hace responsive y se crea este menú, y nada mis amigos esto es lo que vamos a estar creando ahora, bien cierro, bueno lo voy a minimizar para mirar el color acá, bien entonces en este caso estare utilizando lo que es el editor de código brackets, bien en mi caso yo tengo una carpeta en el escritorio acá, mirenla aquí, en esta carpeta lo único que yo tengo son los iconos, los iconos pequeños que se ven, que se vieron en el menú y bueno mis amigos vamos a crear lo que es nuestro menú, lo estare haciendo un poco rapido para que no se me estarde tanto, bueno creamos nuestro archivo index.html, tambien vamos a crear un archivo, estilos.css y simplemente con eso hacemos este menú, bien hacemos nuestras etiquetas básicas de html, la cual le pondré menú, perdón, menú responsive, bien entonces que vamos a hacer, vamos a crear lo que es un header, para saber, para decirle acá en esta parte donde se estará posicionando lo que es el menú, vamos a crear un div con una clase content, o sea el contenedor de menú, vamos a crear ahora lo que es un h3, para crear lo que es el nombre, donde decía macrimus, ahí lo posicionamos, lo ponemos el nombre, bien, vamos a crear ahora lo que es un checkbox, para que cuando el check este activado, pues se muestre el menú, para que de esa manera podamos crear lo responsive, sin necesidad de utilizar javascript, bien entonces creo un input tipo checkbox, ahora vamos a estar utilizando lo que es un label, la cual va a contener el menú, pero el checkbox, al label tenemos que decirle que será de, bueno, al checkbox vamos a hacerle un id, la cual yo le pondré check, en mi caso, y acá tenemos que decirle que el label será para check, para que cuando presionemos el icono, pues se desactive y se active lo que es el checkbox, ya vamos a ver cual es la función de esto, bueno aquí le ponemos check, tienen que fijarse que tiene que ser el mismo nombre del id, bien, al label vamos a ponerle una clase, la cual será icon menú, ya que de esa manera es que se llama el icono, acá, en lo que es el conjunto de iconos que le acabo de mostrar, bien, ahora vamos a crear lo que es la etiqueta nav, perdón, la etiqueta nav, vamos a crear dentro de la etiqueta nav, un ol, vamos a crear un li, bueno, un li, no vamos a crear cuatro li, dentro de cada uno de esos cuatro li, vamos a crear lo que es un label y también dentro de ese label vamos a crear una etiqueta A, de manera que el label va a contener los iconos y la etiqueta va a contener lo que es la dirección hacia donde queramos que nos redireccione, bueno, el label vamos a crear lo que es una clase, acá en la clase van a ir los nombres de los iconos, pondré lo que ya yo me sé, el primero es icon home, que será el menú inicio, acá será el de video, aquí sería icon video graphic, algo así, video graphic, algo así, creo que así es que se llama, acá icon contact, ya que será el de contacto y el de abajo no me recuerdo, bien, entonces dentro de la etiqueta A, fíjense bien, dentro de la etiqueta A vamos a crear lo que es inicio, vamos a crear lo que es inicio y acá vamos a crear lo que es el de tutoriales, en mi caso yo le pondré tutoriales, tutoriales, acá debajo vamos a ponerle dentro de la etiqueta A, acá vamos a ponerle lo que es contactos y acá dentro de la etiqueta A nuevamente vamos a ponerle acerca de, como ya vieron en el video tutorial, bien, y vamos a comprobar los nombres de la clase, acá primero abrimos nuestro documento, ponerlo así, abrimos nuestro documento y le damos a la carpeta icon, esta carpeta yo se la dejaré en mi página web, como siempre le dejo todo lo que yo utilizo en los video tutoriales, bien, la ejecutamos y vamos a ver el nombre de cada uno de los iconos, el de icon home, esta bien, el de, ah bueno, aquí hay icon videography, perdón, videocamp, acá lo pego con sus nombres, perdón, acá icon info, sería este, acá debajo, y acá icon contact, sería este, bueno, creo que lo he escrito bien, pero para confirmar, pues lo pongo de nuevo, bien, icon menu está bien puesto, y bueno mis amigos, ya no necesitamos esto, así que lo cierro, bien, vamos ahora a ponerle una clase a nuestra barra de navegación, la cual sería menú, y listo, ya con esto estaría bien nuestro documento HTML, pero primeramente vamos a redireccionar lo que es el estilo de los iconos, o sea, vamos a redireccionar esta parte acá, a fontelo, donde dice acá fontelo, bien, entonces nos vamos al href y vamos a decirle que en la carpeta iconos, vamos a la carpeta CSS y vamos a redireccionar lo que es fontelo, y de esa manera queda redireccionado, perdón, vinculado, bueno, vamos a crear, vamos a vincular lo que son los estilos .css, y bueno, vamos a ejecutar la página para ver como va quedando, esperamos hasta que cargue, y como ven, miren la página parte HTML solamente, bien, ahora vamos a la parte de CSS, bien, como siempre, vamos para seleccionar todas las etiquetas, le ponemos margin 0, padding 0, y vamos a ponerle un font family, arial en este caso, ya que no tengo más, otro estilo de letra, vamos a ponerle box size symbol del box, para que cuando pongamos el padding, pues, no se altere demasiado el tamaño, y vamos a ponerle también, text decoration none, bien, ahora, vamos al header, y vamos a ponerle background, perdón, vamos a ponerle width del 100%, vamos a ponerle un height de 50 píxeles, vamos a ponerle el background, ahora si, de color azul, vamos a buscar a ver si encontramos el azul, que yo utilicé en la, en la que le acabo de mostrar, y creo que es este, bueno, no es exactamente, pero, bueno, no me gusta ese azul, aquí, vamos a ponerle un poquito más, vamos a ver, vamos a ver, y, creo que ese sí, bien, ahora, vamos a lo que es la parte del check, vamos a deshabilitarlo, como ven, acá está el check, bueno, voy a poner este código un poquito más grande, bien, entonces, voy a pegar esto un poquito más hacia aquí, para que lo puedan apreciar mejor, bien, entonces, vamos a, aquí a la parte del check, y vamos a darle un display none, para que no se vea, display none, bueno, creo que he escrito la clase de check mal, vamos a ver, perdón, perdón, el ID, perdón, como es un ID, yo le puse clase, y es un ID, perfecto, ya como ven, miren como se ha desactivado, ya no se ve, bien, vamos ahora, a decirle, a, vamos a decirle ahora al icon menú, al icon menú, que tenga un display none, que yo no le necesito que se vea, ahora mismo, bien, bien, ahora vamos a nuestro menú, vamos al UL, que está dentro del menú, y vamos a decirle que va a tener un display flex, para que se pongan uno al lado de otro, ahora, vamos a decirle, que tendrá un, bueno, vamos a decirle que tendrá un float, un float, perdón, un float right, para que se posicione hacia la derecha, vamos a decirle al li, que está dentro de la etiqueta menú, dentro de la etiqueta nav, que va a tener, va a tener un list style none, para que se le quiten los punticos, esos, vamos a decirle que tendrá un padding de unos 15 píxeles, y, bueno, ahora vamos a posicionar esto, vamos a decirle que tendrá un margin top, vamos a decirle que tendrá un margin top, de unos menos 10, vamos a ver hasta donde se vea bien, unos 16, 17, 18, unos 20, por lo que veo, perfecto, y como ven, ya está posicionado lo que es nuestro menú, y ahora vamos a darle lo que son los efectos, el color y todo eso, pero primeramente vamos a posicionar lo que es el H3, bueno, el H3 lo voy a poner acá, en esta parte, después del header, para tener un orden de código, y le voy a decirle al H3 que tendrá un, un float right, perdón, un float left, y le voy a decirle también que tendrá un margin top, de unos 10 píxeles, y le diré también que va a tener un margin left, de unos 10%, para que de esa manera esté bien, pero como ven el menú se ha, se ha movido, entonces, perdón, vamos a darle hacia abajo, vamos a ponerle 0, para que de esa manera esté bien centrado, perfecto, bien, espero que hayan entendido esa parte, bien, pero como ven ya, ese tamaño de la pantalla debería de estar, debería de estar el otro menú activado, pero vamos a eso, bueno, vamos a decirle que cuando pasemos el mouse, pues nos cree un efecto, pero primeramente vamos a quitarle ese color a la etiqueta A, para eso nos vamos a la etiqueta A, que está dentro del menú, y vamos a decirle que tendrá un color blanco, va a tener un color blanco, perfecto, y va a tener un font size de unos, perdón, un font size de unos, unos 18, 18 píxeles, perfecto mis amigos, ahora vamos a la etiqueta, a cada una de las etiquetas, o sea, del menú al color, para cambiarle lo que es el colorcito ese, primeramente vamos a decirle, bueno, vamos a copiar cada una de estas aquí, que están, vamos a copiarlo así, tengo control presionado para poder seleccionarla de esa manera, y perfecto, le voy a copiar, control C, y la pego aquí debajo, y vamos a ponerle lo que es, como son clases, ponemos un punto al principio, y aquí vamos a separarla por coma, la separamos por coma, para que de esa manera, aplicarle la misma propiedad a toditas, por eso es que lo hago así, para lo que no entiende, le ponemos el color white, para ver que funciona, y aquí vamos a ponerle, lo que es un color de un poquito gris, perfecto, de esa manera, bien, entonces vamos a decirle que tendrá un console pointer, para que cuando le pongamos el mouse, pues tenga una manita, bien, ahora vamos a la parte del hover, para que tenga el estilo este de cuando yo paso el mouse, bien, para eso vamos acá, al menú, al LI, y le decimos que en la pseudo clase hover, va a tener un background, que es RGBA, 0.0,0,0,0,3, y le ponemos punto y coma, y como ven, ya tiene lo que es el efecto, pero vamos a ponerle el cursor pointer, para que nos ponga la manita, y vamos a decirle que tendrá una transición, para que nos haga el efecto, transición, all, 300.000 segundos, punto y coma, y como ven, miren ya como tiene el efecto, el menú, bien, de manera que es muy atractivo y bonita esta parte, bien, como hacemos para que se convierta en responsive, lo que es nuestro menú, de la siguiente manera, vamos a la arroba, medias green, para decirle que cuando la pantalla tenga un tamaño de 1000 píxeles de ancho, pues se va a poner la responsive, se va a activar lo que es el menú de la otra manera, bien, escribimos arroba, medias, arroba, medias green, y le ponemos max width, o sea, va a tener, cuando llegue al tamaño máximo, al tamaño máximo de 1000 píxeles, pues se va a ejecutar dicho código, para eso, vamos a decirle menú, al menú que será, bueno, primeramente vamos a, no vamos a entrar a esa parte, vamos al menú, sí, al menú, y vamos al ul, y vamos a decirle que tendrá un display block, para que de esa manera se ponga horizontalmente, y vamos a decirle que va a tener un float left, para que se nos posicione en la parte de la izquierda, pero como ven, no se ha posicionado bien, por lo tanto, vamos a ponerle un position relative, eh, absoluto, perdón, y como ven, ahora sí, pues eliminamos el float left, ah, perfecto, vamos hacia abajo, para que puedan ver el código mejor, y vamos a darle un top de 51 píxeles, hacia abajo, para que de esa manera, bueno, vamos a darle mejor un 50, ya que fueron 50 píxeles que yo le di, bien, ahora vamos a decirle al menú, acá, al background del menú, que será de, bueno, voy a verificar a ver si se le pone, ok, perfecto, bueno, le voy a poner un background de, eh, pero primeramente voy a ponerle el width, del 100% y el height, de 100 UVA, eh, 100 UVH, perdón, y voy a ponerle, lo que es el color, un RGBA, 0, 0, 0.3, y como ven, miren de que color se ha puesto, pero como ven, me está, poniendo de color gris, esta parte de aquí arriba, y yo no quiero eso, ¿cómo yo hago para darle hacia abajo? fácil, le doy, simplemente, un top, aquí, perdón, un margin top, de unos 50 píxeles, perdón, ah, voy a tener lo que poner, un position, absoluto, y ahora sí, le voy a dar un margin top, de 50 píxeles, y como ven, se ha ido hacia abajo, pero me está creando ese scroll, para que no me cree ese scroll, vamos a decirle al header, que tendrá una position, fizzet, perfecto, si oye un pitico, es por mi reloj, la alarma, que ya son, las 11 y 43, aquí, por eso, está pitando el reloj, y bien, vamos a quitarle lo que es el top, a esta parte aquí, ya que como hemos bajado, pues aquí cambia, y vamos a decirle a esta parte, que va a tener un width, de unos 90%, para que de esa manera, cuando pasemos el mouse, nos cree este efecto, pero vamos a decirle, que sea de un color, un poquito más negro, vamos a ponerle, rgba, vamos a ponerle, 0, punto, a, punto 5, o punto, 3, vamos a dejarlo en punto 3, para que de esa manera, nos cree este efecto, pero vamos a decirle, que, tendrá, un height, de unos 100 bh, para que de esa manera, baje hacia el fondo, hacia abajo, y como ven, ya vamos obteniendo, lo que es el efecto aquí, bien, que pasa, que cuando yo, que, que yo quiero ahora, que se me habilite, lo que es esta parte aquí, y vamos a decirle aquí, al icon, al icon menú, icon menú, que tendrá, un display, un display block, y como ven, mirenla aquí, como ha salido, pero vamos a posicionarlo, vamos a decirle, que tendrá, un float, right, para que se ponga, hacia la derecha, y vamos a decirle, que va a tener, un padding, de unos 20 píxeles, bueno, ya eso es demasiado, de unos 18, 16, y vamos a decirle, que va a tener, un font size, de unos 30, no, demasiado grande, vamos a ponerle 24, y vamos a quitarle, un poco de padding, la cual sería, 10 píxeles, y vamos a decirle, que, cuando pasemos el mouse, por arriba de él, pues nos cambie el color, para eso, vamos a icon, icon menú, y vamos a decirle, que, va, en la pseudo clase hover, que va a tener, un background, de unos, rgba, de unos 0, punto 3, ok, bien, entonces, de esa manera, cuando pasemos el mouse, pues se pone de ese color, pero, vamos a decirle, que tendrá, un cursor pointer, para que nos crea la manita, y para que nos cree, una pequeña transición, vamos a ponerle, lo que ya sabemos, o la transición, transition, perdón, transition all, 300 milisegundos, y vamos allá, y miren como ahora, ya se, eh, tiene una transición, que pasa, que ahora, tenemos que decirle, que se oculta el menú, con el efecto, bien, para eso, vamos acá, a esta parte, y vamos a decirle, al menú, que tendrá, un margin, vamos a decirle, que tendrá, una transformación, una transformación, con el translate, en X, para que, ya ustedes saben, ya que la X, es para izquierda, derecha, y Y, para hacia arriba, y hacia abajo, bien, vamos a decirle, que tendrá, de unos, menos 100, ustedes lo ponen, del lado que ustedes, más les guste, en mi caso, yo lo pongo así, entonces, vamos a decirle, acá, que cuando presionemos, bueno, vamos a crear esto, vamos a decirle, que cuando le demos aquí, el check se active, que cuando el check, esté activado, pues que salga el menú, como hacemos eso, de la siguiente manera, nos vamos al, al id, de check, que hemos creado, ahora les explico esto, vamos a la pseudo clase, check, o sea que cuando esté, activado, bueno, creamos, vamos a ver, espérense, vamos a cambiar el teclado, perdón, y vamos a ver, perdón, que esta cosita, para hacerlo, es un poco, incómoda, y como ven acá, esto se hace, bueno, en mi teclado, yo presiono shift, y la tecla, que está abajo del escape, no sé cuál es la combinación, del teclado, pero se la dejaré, en la descripción, ya que lo investigaré, perdonen, por la tendanza, bueno, entonces vamos a decirle, que, el menú, será, se irá, y bueno, el menú, va a tener, una transformación, con un translate, en x, de 0, de 0, para que vuelva el menú, de manera, que cuando presionamos, miren como aparece, y desaparece, pero vamos a crear, el efecto, de que se vea, como un poco suave, cuando aparece, para eso, nos vamos a, perdón, nos vamos a menú, aquí mismo, y vamos a poner, la transición, transition, all, 300 milisegundos, y cuando le demos, miren como sale, ahora el menú, como ven, es algo, muy bonito, bueno, vamos a ponerle aquí, cuando le pongamos, el mouse aquí arriba, pues que se cambie, el color, y vamos a ponerle, aquí, color white, y, con simple eso, pues ya se cambia, el color, y como ven, ya tenemos, nuestro menú, pero veo que, Maximos está, un poquito, hacia arriba, así que vamos a darle, un 12%, y como ven, ahí está, bueno, voy a, a ponerlo, un poco así, para que vean, como funciona, como ven, ahí se activa, pero que pasa, que yo les dije a ustedes, que, el menú, que cuando llega a un punto, el menú debe de ponerse, como por esta parte, y para eso, creo que ya ahí es, a los 1200 píxeles, vamos a crear, lo que es un media screen, para que cuando llegue a 1200 píxeles, pues, se nos posicione, se nos, cambie la medida, o sea, la posición del menú, vamos a ponerle, arroba, media, screen, max width, o sea, que cuando llegue al tamaño máximo, va a tener, perdón, cuando llegue al tamaño máximo, de 1150 píxeles, por así decir, tamaño adivinado, pues el menú, va a tener, o sea, el menú no, el ul, que está dentro de, el menú, va a tener, un margin rate, de unos 10%, y vamos a verificar eso, se activa, ahí, perfecto, cuando llegue a ese punto, pues, miren como se cambia, el posicionamiento, bueno, pero creo que yo lo he hecho, yo lo he hecho al revés, ya que esto, va a ir aquí, afuera, y, que cuando llegue a ese punto, sea de 0%, y ahora si va a funcionar, perdón, perfecto, miren acá, entonces cuando ya tiene un tamaño, un poco muy grande, pues se va a activar, de ese tamaño, y, bueno mis amigos, de esa manera, queda concluido, lo que es, hacer lo que es, este menú, es muy bonito, se los recomiendo, para que lo utilicen, en su página web, miren que bonito queda, cuando le damos, pues nos crea esto, y así sucesivamente, perfecto, si lo activamos, y ponemos en grande, miren como se queda, y cuando volvemos, pues se pone aquí, de una manera, bien bonita, bueno, espero que les haya gustado, el video, próximamente, no el próximo video, pero estaré haciendo, lo que tengo en proyecto, de hacer, un sitio web, para películas, hecho solamente, con html, y css, para los que están comenzando, y los que ya pueden ir, un poco avanzado, pero, le va a servirle mucho, este proyecto, también quiero hacerle, lo que es un menú, con efecto, en 3D, y quiero hacerle, muchas cosas más, bueno, mis amigos, ya ustedes saben, bye bye, hola amigos, y amigas, de Máctimus, mi nombre es, Christian Sedano, soy programador, y diseñador, cuento con unos, 18 años de edad, y vengo para, compartir, todo mi conocimiento, informático, contigo, también, te invito, a que te suscribas, a mi canal, ya que eso me ayuda, bastante, también, te invito, a que compartas, este video, en tus redes sociales, para que de esa manera, otros se beneficien, como tú, te has beneficiado, también, puedes ayudarme, regalándome, lo que es, un gran me gusta, eso me ayudaría, bastante, bye bye, videojump, a mi chasta, y, por favor, y, 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 Gracias.